Hola a todos y a todas, yo soy Alba y en el vídeo de hoy os traigo lo que pedí versus lo que recibí Bueno chicos, como ya he dicho al principio, en el vídeo de hoy os traigo un lo que pedí versus lo que recibí Porque el otro día hice un pedido a la página web de Miss Guided, que seguro que la conocéis porque se está haciendo súper famosa Y quería enseñaros un poquito cómo va la página web, deciros mi opinión y también enseñaros un poco lo que es la expectativa versus la realidad Os digo que esto no es ninguna colaboración, ojalá lo fuera, pero mi canal no es tan grande como para ello de momento De todas formas, señores de Miss Guided, si queréis mandarme alguna cosilla para que dé mi opinión, yo encantada, es sin ningún problema Bueno, aquí tengo los paquetes, ¿vale? En uno hay camisetas y en otro hay vestidos, no sé qué hay en cada uno porque no los he abierto Los voy a abrir aquí en directo y bueno, voy a abrir un paquete al azar y que salga lo que te haga Vale, en este paquete tengo las camisetas y voy a sacar esto, venga, vamos a ver Vale, vale, esta camiseta es una camiseta blanca, normal, básica, pero es súper pegadita al cuerpo O por lo menos esa era mi idea, es crop top y pone ahí neki 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 Es la talla 36, ¿vale? Y no sé, la verdad es que esta camiseta me mola mucho el rollo que tiene, o sea, es una camiseta básica normal, tampoco tiene nada Pero, no sé, con las letras ahí me parece un poco más diferente No sé, la verdad, me la pedí por probar, no me acuerdo el precio, no sé si lo pone aquí No lo pone, bueno, os lo dejaré en la cajita de información Y nada, me la voy a probar a ver cómo queda porque, a ver, de primeras la calidad parece buena Es una tela de camiseta normal, como puedes encontrar en Vesca, Zara o cualquier tienda de estas Pero no sé, vamos a ver qué tal queda Vale, pues la camiseta queda así, la verdad es que me gusta bastante, queda súper ajustadita, queda lo que yo quería De largo, pues mira, me llega, a ver si lo veis por ahí O sea, está por encima del ombligo más o menos, pero bueno, también depende de la medida que tengas tú Pero vamos, la camiseta la verdad es que me mola mucho No es tela blanca de esta que es transparente, o sea, mierda, ya la he manchado de maquillaje Habéis visto lo que me ha durado, ¿no? Qué bien Bueno, el caso, que la tela está bastante bien, es durita y no sé La verdad es que esta camiseta me ha gustado mucho y creo que me la voy a dejar puesta para el vídeo Porque me gusta, me gusta como queda Aunque me la haya manchado y ya la tengo que echar a lavar Vale, lo siguiente que saco es otro top Voy a abrirlo Vale, es este top de aquí, vale, es blanco, asimétrico, crop top Y bueno, es que ya sabéis que yo con los crop tops tengo un problema Y como ya tengo muchos normales, digo, bueno, pues me voy a coger este Que le falta así una manguita, yo qué sé, por darle un toque diferente o algo Vale, mi primera impresión, a ver, la tela y eso está bien Lo que pasa es que yo pensaba que no iba a ser de esta tela, de Canal E Yo pensaba que era tela de camiseta normal como esta, pero no Es de Canal E, que también me gusta, pero bueno, pensaba que era de otra tela La talla es la 36 también Y el precio, os lo vuelvo a dejar en la cajita de información porque no viene ninguna prenda Entonces eso, me la voy a probar De primeras yo creo que me va a quedar un poco grande Y yo esta camiseta la quiero para que me quede súper ajustada como esta Entonces no sé, bueno, me la voy a probar y a ver qué pasa Bueno, la camiseta queda así La verdad es que no me gusta como me queda No nos vamos a engañar porque me queda suelta de aquí Y yo me gustaría que me quedara ahí apretadita La manga también me la veo que me sobra bastante O sea, no bastante, pero que llega quería ajustada Porque a mí estas camisetas así, tan anchas No me gusta como me quedan O sea, me gusta que me quede apretada Y esta pues no queda así Entonces no me hace mucha gracia No entiendo por qué, por ejemplo, con esa camiseta Que es la talla 36 también Me queda bien, me queda ajustada como yo quiero Y esta sin embargo me sobra bastante No lo sé, pero bueno El caso que esta la verdad es que no me ha hecho mucha gracia Sobre todo por aquí también La tela es elástica O sea, que si me hubiera pedido una talla menos Yo creo que sí que me hubiera quedado mejor La verdad, porque así es que no me gusta, no me gusta Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, y lo último que hay en este paquete Es otro top Es este top negro de aquí, ¿vale? Que me encanta La verdad es que, Dios, tenía unas ganas de un top así Que flipáis La verdad es que me gusta porque se le ve bastante cortito Y yo muchas veces cuando me pido tops así Como yo soy bajita, pues me suelen quedar más largos Y a mí me gusta que queden por aquí O sea, yo creo que este me va a quedar bien de largo La talla lo mismo, la 36 Es la misma tela que el otro Así que me da miedo Que yo creo, yo pienso que este me va a quedar igual de grande Pero no lo sé Eso, la tela de canalé Y nada, pues me lo voy a probar para que lo veáis Y a ver qué tal Espero que este me quede bien porque tenía muchas ganas, la verdad Vale, el top queda así No me quito las tiras del sujetador porque me da pereza Pero vamos, que ya veis cómo queda La verdad es que este sí que me gusta Me gusta mucho cómo queda de corto Y queda más ajustadito que el otro El blanco que no tenía una manga Vale, este me gusta bastante O sea, yo creo que me lo voy a quedar porque Me mola mucho el rollo que tiene Y eso, la talla está bien La tela está bien, es de buena calidad Y pues nada, la verdad es que este me ha molado mucho ¿Vosotros qué decís? Vale, el siguiente paquete es este que ya lo he abierto Para no perder tiempo Y voy a sacar aleatorio Pues mira, este vestido rojo Este vestido me lo pillé porque me lo quería poner Para el cumpleaños de mi mejor amiga Pero al final encontré otra cosa El vestido es este de aquí, vale De primeras La calidad ya os he dicho que es buena Porque yo creo que la mayoría de las cosas Que venden en esta tienda son de buena calidad Pero lo mismo Las tallas y el corte este de los hombros Yo no sé, o sea No sé cómo me va a quedar esto Yo no tengo muchas expectativas Lo veo un pelín ancho Y bueno, de largo yo ya sé que me va a quedar largo Pero como todos los vestidos que voy a sacar Yo creo Porque ya sabéis que he ido medio metro Entonces eso no tiene nada que ver con la página web Eso soy yo que soy enana Pero vamos Que eso Lo que yo pienso es que La forma del vestido como que no está bien hecha No lo sé O sea, esto Se me van a salir todas las tetas No sé, bueno Me lo voy a probar y a ver qué pasa Bueno, me he subido a la cama Para que veáis cómo queda el vestido, vale Y obviamente como ya os había dicho Se me salen todas las tetas O sea, yo con esto no puedo salir a la calle O sea, la forma que tiene el vestido Si es que mirad Me sobra todo el hombro Que a ver, que yo pienso que esto se puede arreglar Pero así ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vosotros explicármelo El resto del vestido la verdad es que queda bien Bueno, me queda largo Porque a mí los vestidos tan largos no me gustan Que me hacen más bajita Pero bueno, eso Ya os he dicho que no es cosa del vestido La verdad es que detalle está bien Y todo eso Queda ajustadito y tal Pero es que lo de las mangas Es que madre mía O sea ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me lo pongo? A ver Es que esto no puede ser O sea, que se me ve todo Así no puedo ir por la calle ¿Qué hago? Vale, lo siguiente que saco Es Otro vestido rojo Es este vestido de aquí La verdad es que O sea, lo que es el vestido en sí me encanta Pensaba que la tela Iba a ser como de Como os digo yo De gasa, por así decirlo Pero no Es tela de camiseta normal O sea, elástico y tal Que en verdad me parece mejor Porque así Como que le da un rollo más casual al vestido Y no tan arreglado Bueno, el vestido es así ¿Vale? Tiene un volantito en la manga Un volantito abajo Bastante escote No nos vamos a engañar Espero que con este no se me vean tanto las tetas Es de media manga Y bueno Lo único que me parece es que los lunares Se van a caer O sea, en cuanto lo laven Me da la impresión de que los lunares Se van a ir a la mierda No nos vamos a engañar Pero no lo sé No lo sé Eso, bueno Habrá que verlo De largo Yo creo que me va a quedar bien Cosa rara O sea, si sois más altas que yo Que es lo más probable Os quedará corto Yo creo Pero bueno Me lo voy a probar Y os sigo contando Vale, el vestido este Queda así Me parece Dios Precioso Me encanta Menos mal que por fin Acierto 100% con algo La talla perfecta Ya os he dicho que de todo es la talla 36 El largo me viene perfecto Así que si sois más altas Ya os he dicho Tener cuidado Porque es bastante corto Pero vamos A mí me parece que queda perfecto El escote súper bien Tiene aquí una tira Para hacerle un lacito Y no sé La verdad es que estoy súper contenta Con este vestido Me gusta mucho Aunque es un poco rollo así Flamenca del whatsapp Pero no sé A mí me gusta ¿Vosotros qué decís? No sé Me parece que queda guay Así ajustadito Está chula Está chula Me ha gustado Bueno espero que no se vete mucho Pero mirad como he puesto El cuello de la camiseta ya De quitarmela Y ponérmela Todo el rato Un desastre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Lo siguiente que voy a sacar Pues no lo sé Vale El vestido es este Me lo compré Porque con la idea De ponérmelo de fiesta Porque obviamente esto No me lo puedo poner Para ir a otro sitio No me lo voy a poner Para comprar el pan Pero vamos Os pondré fotos Bueno ya las estaréis viendo De cómo queda La modelo Y cómo se supone Que tiene que quedar Ya sé que yo no soy modelo Ni mucho menos Pero no sé Espero que me quede bien Aunque no tiene pinta No nos vamos a engañar El vestido es así negro De tubo Súper ajustadito De largo ya os digo yo Que no me va a quedar bien Me da la impresión Pero bueno eso Es un vestido básico La gracia que tiene Es el escote Que tiene como una tira así Es que no sé si lo vais a poder ver Bueno cuando me lo pruebe Si es que me queda bien Pues lo veréis mejor Pero vamos En la foto también lo vais a ver Eso Un vestido negro Que yo creo En la foto le quedaba A la modelo Impresionante O sea para salir de fiesta Divino Pero bueno Veremos a ver Cómo me queda a mí esto Que no estoy yo muy convencida Bueno chicos Decepción máxima Con este vestido Como me esperaba La verdad De largo ya veis Que me queda Bastante largo La talla es mi talla Porque de cuerpo Y eso me queda bien En plan ajustado Si que es verdad Que me ha costado Un poquito meterme No nos vamos a engañar Pero bueno queda bien Pero es que Esta parte O sea Mira estamos en confianza Y no pasa nada Pero esto que es O sea esto de verdad A lo mejor Si se lo pone una chica Que mide dos metros Pues le queda bien Pero esto yo no Y realmente Es que aunque me lo coloque Esto no queda bien O sea Cómo me pongo yo esto O sea Tendría que ser así Cogiéndole El tirante Que flipas Y así pues a lo mejor Queda bien Pero vamos Es que es un poco extraño Esto realmente ¿No? A ver No sé Yo creo que Cogiendo el tirante Igual se salva Pero vamos Que esto Es para una tía Que mide Tres metros Porque vamos Yo no lo entiendo No lo entiendo La verdad es que Me decepciona un poco El vestido Joder Porque me gusta Pero es que Vamos a ver O sea Lo siguiente que saco Es otro vestido negro Porque si Los quiero todos Para salir de fiesta Y es este de aquí Vale A ver Madre mía Está muy liado Pero bueno Vale Es así Y es un vestido negro De tubo normal Corto como el otro Pero la gracia también Está en el escote Y es que este Tiene como flequitos No sé si lo podéis ver Bueno sí ¿No? En plan Está todo el escote Lleno de flequitos Y por la parte de atrás Las tiras Están así Cruzadas ¿Vale? Os lo estoy enseñando fatal Pero bueno Ahora cuando me lo pruebe Lo veréis Si me queda bien A ver Yo lo veo un poco estrecho De De forma La tela la verdad Es que está súper bien De calidad No me quejo con ninguna De las cosas de momento Y eso El largo pues no lo sé Eso ya es probarlo Pero la verdad Es que este yo creo Que de largo Sí que me va a venir bien Fíjate Y nada Eso La tela es súper bien Es bastante durita Yo creo que es más dura Incluso que la del vestido anterior Que os he enseñado O sea eso La calidad Es que no me puedo quejar Porque la calidad Está súper bien Y bueno El precio de todas las cosas Ya os he dicho Que los dejaré abajo En la bajita de información Pero la verdad Es que por el precio que tiene Yo creo que no hay queja Lo único Pues las tallas Y un poco La forma realmente De las cosas Pero este Me parece que me va a venir bien Me lo voy a probar Y a ver que tal Vale El vestido queda así Cuando me lo estaba probando Me he dado cuenta De que tiene hasta un forro Por aquí Por la parte del pecho Cosa que está súper bien Por si te lo quieres poner Sin sujetador O cualquier cosa Y nada La verdad es que estoy muy contenta No me queda largo No me queda grande O sea Muy bien Me ha costado un poquito entrar también Pero bueno Pero ha pasado Ha pasado Luego la espalda queda así Y no sé La verdad es que este vestido Me gusta mucho Y el rollo que tiene Porque no es un vestido O sea Es un vestido básico Pero a la vez Esto le da un toque diferente Que mola un montón Y para salir de fiesta Yo creo que está súper bien No sé Me ha gustado mucho La verdad Queda Queda guay Vale Y ya la última cosa Que tengo muchísimas expectativas No os voy a mentir O sea Me apetece mucho Que me quede bien Porque me encanta Es este vestido amarillo de aquí Lo voy a sacar de la bolsa Vale Bueno Se me acaba de cortar todo el vídeo Pero bueno Que llevo media hora hablando Sin grabar Que le vamos a hacer Pero bueno Lo que os decía Que de primeras Ya me he decepcionado Porque la tela Es muy blandurria O sea Esta era de camiseta Y yo pensaba Que iba a ser Una tela más tipo Los otros vestidos Los dos negros Que os he enseñado Que esté la más durilla Que se ve de mejor calidad Este sin embargo Es como muy blandurrio No creo que tenga mucha forma Y esto va a ser imposible Que le quede bien a nadie Ya os lo digo Pero bueno Yo lo voy a intentar Porque me hace mucha ilusión El color es fantástico Pero es que no sé O sea Yo creo que de talla Y de largo me va a quedar bien Pero Hay algo que falla Y no sé el que es La verdad El elástico Tampoco me convence mucho Yo no sé esto Hasta qué punto puede quedar bien No lo sé No lo sé La verdad Tenía muchas expectativas A ver Espero que me quede bien Pero vamos Es que algo falla En el vestido Algo falla Vale El vestido queda así Y no sé qué deciros O sea Estoy entre que me encanta Y lo odio Creo que El problema es que no me queda bien O sea El vestido en sí Está guay La verdad Pero es que Sigo pensando Que hay algo que le falla Y no sé qué es O sea En verdad Es que está bien O sea Detállame está bien Quizá un pelín largo Pero en plan Bueno Se puede arreglar Incluso haciendo un poco así Ya se apaña Pero es que no lo sé Hay algo que no me cuadra Y es que yo sigo diciendo Que es la tela Que no Que es muy blandurria No sé ¿Vosotros cómo lo veis? O sea El vestido es súper bonito Y tal Pero No lo sé No sé qué voy a hacer O sea Es que me gusta mucho Pero es eso Yo creo que es que no me sienta bien No lo sé No sé qué voy a hacer con este vestido Tengo un dilema Vosotros dejadme en los comentarios A ver si os gusta Me voy a bajar ya de aquí Porque madre mía Dejadme en los comentarios A ver si os gusta O qué ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo? ¿Me lo quedo? ¿Qué hago? No lo sé Y bueno Pues ya me voy a dejar el vestido puesto Para cerrar el vídeo Sé que no ha sido Un vídeo Maravilloso La luz Pues está nublado Y no tiene pinta De que vaya a salir el sol En ningún momento de la vida La verdad Así que bueno La calidad de la cámara Siento si ha habido momentos En los que está desenfocada Pero es que estoy probando Con una cámara nueva Entonces Me tengo que Acostumbrar a ella todavía A ver cómo enfoca y tal Pero bueno Lo estoy intentando Y nada Es un vídeo un poco diferente La verdad que no sé Si os habrá gustado O no os habrá gustado Así que decírmelo Para que grabe más o no Y nada No me enrollo más Me acabo de dar cuenta De que he tenido Más cambios de outfits En este vídeo Que en ningún otro Pero bueno No pasa nada Eso No me enrollo más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias!